El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la distribución de apoyos económicos para la reconstrucción de las viviendas afectadas por el sismo del pasado 7 de septiembre en Chiapas y Oaxaca. Si bien teníamos una nueva emergencia en la Ciudad de México y otras entidades, y usted recordará el mensaje que dio la Nación desde ese día, no habremos de abandonar la atención a Oaxaca y a Chiapas, nos vamos a mantener en la región del Istmo y así lo hemos hecho. Durante un recorrido por Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, el jefe del Ejecutivo explicó en qué consiste la ayuda. Para quienes tuvieron pérdida total en sus viviendas, para quienes se cayó auténticamente en sus casas, van a empezar a visitarlos y les van a entregar dos tarjetas. Son dos tarjetas, una que dice Fonden y otra que dice, son iguales, la diferencia es que una dice vivienda en una de las tarjetas. Para quienes tuvieron daños parciales solamente van a recibir una tarjeta, para quienes recibieron daños totales van a recibir dos tarjetas. Esta tarjeta es igual a la que tuvieron daños parciales, es un monedero electrónico. En pocas palabras tiene una cuenta de ahorros en Bansefi, en esta institución bancaria que es del Estado. En esta institución tienen ya una cuenta bancaria, tienen ahí un dinero depositado. En este primer apoyo hay 15 mil pesos para cada una de estas tarjetas, 15 mil pesos para la reparación de daños parciales. Y vamos a ir evaluando cómo va la reconstrucción para advertir de aquellas que tuvieron daños mayores eventualmente hacer un depósito adicional. Pero en esta etapa, como los daños no hay distinguos, vamos a entregar aquí son 15 mil pesos. Y en esta otra también hay 15 mil pesos más para quienes fueron pérdidas totales, que es solamente para la adquisición de materiales para construcción. El primer mandatario abundó en cómo se va a otorgar la ayuda. Y vamos a entregar cuatro administraciones, octubre, noviembre, diciembre y enero. Vamos a entregar a cada una de estas tarjetas, sobre todo las que tuvieron daños pérdidas totales, 25 mil, 25 mil, 25 mil más, que eso significará al final de cuentas en la suma del todo, 120 mil pesos para las casas que tuvieron pérdidas totales. 120 mil pesos lo que van a recibir. El presidente Peña Nieto hizo un llamado a las mujeres. Yo les quiero pedir a las mujeres y a las esposas de las casas afectadas que se aseguren que lo que va en las tarjetas se emplee realmente en la reconstrucción, que realmente se destina a la reconstrucción. Aquí las grandes vigilantes, quienes van a asegurarse que este dinero sea bien empleado y se dedique a la reconstrucción de sus viviendas, serán las mujeres de cada una de estas municipalidades y de cada una de las localidades. El único requisito para recibir la ayuda será firmar una carta compromiso, manifestó el presidente. Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes de nuestro país. Está prohibido el uso de este programa con fines político-electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Esto está firmado en la carta compromiso para que nadie se deje engañar o sean desinformados. Cabe mencionar que debido a que en algunos municipios de Oaxaca y Chiapas no hay bancos y cajeros automáticos, Banjércitos se encarga de colocar módulos para que los lugareños puedan acceder a sus recursos. A partir de hoy y durante los próximos 15 días, el gobierno federal se dará a la tarea de hacer la entrega de los recursos económicos en Oaxaca y Chiapas. Con información de Araceli Rivera, Notimex. Esa es la tarea, esa es la meta, trabajemos por ella.